fíjate si el tema cuba es altamente complicado y delicado que en mis cuidos en todo el andamiaje y en toda la trama cubana eso le costó la vida a john f kennedy a su amante meryl monroe a su hermano robert kennedy y a todos los kennedy de una forma u otra que han muerto en circunstancia dudosa qué extraño mundo se mueve alrededor del pueblo de cuba con relación a la figura de castro y del sistema que implantó allí que elementos más poderosos que el hombre más poderoso del mundo que fue el presidente de los estados unidos hicieron que le costara la vida o sea que hay algo más poderoso en el mundo que conspiró para quitarle la vida al presidente de los estados unidos porque hoy después de 60 años todavía la comisión warren que fue la que se encargó de investigar la muerte de kennedy no ha dado una conclusión al respecto no se sabe cómo ni por qué como tampoco se sabe qué fue lo que pasó en sí con el mail porque eeuu a 100 años de un suceso desclasifica los documentos y del mail para que han pasado 120 y pico de años y no se ha revelado nada no se sabe si fueron los españoles para que cuba no se hiciera independiente para abortar los deseos de libertad por los cubanos no se sabe si fueron los americanos para intervenir en la guerra o no se sabe si fueron los patriotas cubanos que lo volaron con un torpedo mambí para que entonces los americanos se vieran obligado y entrar a a ver no se sabe no se revela nada de cuba en plena guerra fría y en plena operación cóndor pinochet vino bajito arrancándole la cabeza a todos los comunistas y a castro no lo tocaba pero ni siquiera a nadie se le ocurrió la idea si eran tan grandes enemigos del comunismo hablar con pinochet o con somoza o con alfredo strózner o con la dictadura de venezuela o con los milicos en argentina o barrientos en bolivia y desde allí armar una fuerza armada e ir a cuba y derrocar el régimen de fidel castro no se le ocurrió a nadie en pleno mundo colonial porque el comité de descolonización de las naciones unidas comenzó a partir de los años 67 en adelante y en el 65 creo si mal no recuerdo cuba como creó la ospal que era la organización de solidaridad con los pueblos de asia áfrica américa latina y que fidel fue el primer y principal promotor de la descolonización mundial y fíjate si fue así que eeuu en plena guerra fría le permite a fidel mover 350 mil soldados y el mundo pagó en silencio el ejército más grande que cruzó el atlántico después del ejército a vietnam fue el ejército de ese país comunista que no tenían esa época un pib ni de 5 mil millones de dólares oiga papá y van a granada tumban a maurio bicho y los americanos le abren un corredor para evacuar el personal cubano excepto aquellos que se hicieron los cheris y perdieron la vida agrediendo los norteamericanos y los americanos no los tocaron y aquí en este mundo le ha molestado a los americanos los americanos no han ido y han recorrido la tierra para cazar lo común con él mira josein mira gadafi mira a viláden mira al saguari mira el jefe del ejército islámico mira a todos los ayatoles a todos los mulas del talibán que han matado y sin embargo campearon por su respeto había territorios coloniales en los días que los cubanos se exiliaron y nadie le lo verá vengan acá vamos a hacer el taiwán del caribe aquí para que ustedes tengan un estado independiente para crear una cuba aparte una cuba paralela una cuba aledaña en contraparte para que esa misma cuba frene la expansión del comunismo y los americanos no reconocen las elecciones que hace el gobierno cubano ellos no la reconocen dicen que son amañadas y fraudulentas porque no hay transparencia ni pluripartidismo sin embargo reconocen al gobierno de la habana que es el mismo que hace esas elecciones amañadas y van a negociar con ellos y va a una delegación americana cuba y se reúnen con las autoridades de la tiranía que ellos dicen que hacen elecciones fraudulentas pero que reconocen como el gobierno legítimo de la república de cuba sin embargo no reconocen el de maduro y reconocieron agua y dos y le dieron los activos de las reservas internacionales del estado venezolano a juan guaidó y le dieron la filial de pedevesa en los eeuu las 14 refinerías de 5 para que las administrará y las dirigiera juan guaidó y le dieron también 30 mil millones de dólares y dejaron los fondos el oro venezolano lo dejaron preso en londres y se lo quitaron a maduro y lo llenaron de sanciones y 55 naciones del mundo todas las potencias excepto china y rusia reconocieron el gobierno de guaidó y a nadie se le ocurrió hacer un gobierno cubano paralelo en el exilio un gobierno en funciones que hablara por el pueblo de cuba no es una dictadura comunista pero el gobierno que reconocemos es aquel y cuando se hizo el tratado de las estaciones navales de bases navales y carboneras con estrada palma se acordó que por los 16 kilómetros cuadrados del enclave de la base el gobierno americano pagaría dos mil y tantos dólares de por vida todos los meses y todos los meses o todos los años ese dinero se pagó hasta que fidel llegó al poder y el se sigue acumulando ahí y cuba por una cuestión moral y de dignidad según fidel castro nunca lo cobró pero el dinero lo siguen acumulando ahí porque no han cogido ese dinero se lo han dado al presidio político cubano porque la esposa de ferrer tiene que pedir un par de chancletas para ir a ver al marido porque nadie habla después de 65 años de unidad porque ningún líder político exiliado dice hora ya de que liberemos cuba vamos a juntarnos todos vamos a hacer un congreso y vamos a empezar a partir de hoy a buscar una vía seria para liberar el pueblo de cuba porque ningún influencer habla de un congreso de reuniones de nada porque nadie habla de nada porque todo el mundo está mira viviendo de los guayacanes de los grandes americanos te voy a decir algo la libertad del pueblo cubano no es posible de ninguna manera nada más hay una vía que haya un compromiso serio que la causa de la libertad sea la premisa de la lucha de todos los pseudo patriotas que comiencen por hacer lo primero que hay que hacer juntarse todo hacer un congreso internacional rentar un estadio lograr la unidad de pensamiento y consenso sacar de ahí una declaración general una dirección general y después que se reúnan empezar a trabajar con seriedad y con dinero para buscar la vía definitiva a la libertad del pueblo de cuba todo lo demás que te cuenten aquí es mentira ok no 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 no